La seguridad a los que atención debes prestar, lo primero que debes hacer es ver que te vas a poner así que con un casco debes empezar Cuando entres al tráfico siempre recuerda parar en la esquina y mirar hacia ambos lados Luego al ir en el tráfico en la misma dirección, si vas a voltear muéstralo con la mano antes de tomar Significa izquierda, esto significa derecha, ahora diviértanse muchachos y agárrense bien Niños siempre activos Niños, ¿quién quiere Chocolate Park? Todos prefieren el delicioso sabor del Chocolate Park Con leche es rico y nutritivo a cualquier hora del día, frío o caliente Compárelo y verá Chocolate Park es el mejor, ellos tienen la última palabra El Chocolate Chévere Este sábado Gillo está triste, muy triste Extraña a su mamá La nostalgia está matando a este pobre topo Y Raúl ya no sabe qué hacer Consuele al pequeño Gillo Este sábado a las 5-4 Centro aquí en Univision Ahora regresamos con Remy Remy continúa después de estos mensajes Ronald McDonald y sus amigos en Rock de las Papitas Miren amigos, un piano Cantaré una canción y aparecerán los famosos McDonald's Fry Guys bailarán rock and roll Cantando en español Ahora verán lo mejor del show Quiero presentar a mis favoritas McDonald's Fry Girls con doradas papitas El momento para el gran favor Bravo, 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 bravo ¡Mamá, mamá, mamá! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Este fue en Colorado! ¿Pero cómo? Estás creciendo y necesitas un desayuno nutritivo con Super Golden Crisp Mmm, dulces y crujientes, de trigo Y los cereales post por sus vitaminas y minerales son nutri ¡Deliciosos! Con cereales post nutri-deliciosos Enseguida, la máquina del tiempo Siga la música Siga la música Siga la música Un concurso donde los participantes Poderán probar sus conocimientos musicales Identificando los títulos de canciones populares ¡Inscríbase al 1-800-345-7360! El moledor de grasa es un extraordinario descubrimiento de la ciencia moderna Miles de mujeres han recuperado su figura juvenil Con este sensacional método para controlar el peso El moledor de grasa penetra su piel Y apulta y disfigura su cuerpo Después del nacimiento de mi bebé Pensé que nunca recuperaría mi figura Pero ahora estoy mejor que antes Perdí 13 libras en solo 3 libras Y me veo mejor que nunca Los hombres me persiguen Simplemente aplíquese el moledor de grasa En el área de su cuerpo que desea reducir Y perderá peso y purgada justo ahí donde usted quiere Usted también puede recuperar su hermosa figura juvenil con este fabuloso demoledor de grasa No espere ni un segundo más Llame gratis al 800-554-4101 800-554-4101 Recuerde 800-554-4101 Canal 41 y la comunidad El Teatro Park de Union City estará presentando del 19 de marzo al 1 de abril El Evangelio de San Juan Drama Sacramental del Reverendo Juan Almenara Informes al 201-865-6980 Una fiesta benéfica con motivo del Día del Padre Boliviano Será realizada el 19 de marzo a las 8 de la noche en el Auditorio de la Legión Americana 8824 de la Avenida 43 en Elmhurst, Queens Detalles al 201-944-5943 El Teatro Pregones El sábado 12 de marzo y el domingo 13 en la Iglesia Santa Ana En el 295 de St. Ants Avenue, Engelbronks Para más detalles llame al 212-585-1202 Toda información de servicio público debe ser enviada a esta dirección Canal 41 y la comunidad 24 Middleland Parkway Cicocos Nutrition 3094 Este programa es presentado por los cereales post-nutrideliciosos Este programa es presentado por cortesía del gran sabor de Kool-Aid Capitán Centella continúa después de estos mensajes Mmm, mmm, mi cereal Super Golden Crisp sí que es parte importante de un desayuno nutritivo Esas ocho vitaminas siempre caen muy bien Mmm, y esos pasitos detrás de mi dulce y crujiente cereal ¿Qué pasa, Toro? Pásame tu cereal, Sugar Bear Mi loco, Toro ¿Pero qué te parece un puño de vitaminas? ¡Olé! Con mi cereal no se juega Me encanta mi Super Golden Crisp Por dulce y crujiente Yeah Cheeseburgers para llevar Ronald McDonald y Hamburglar Rubble, Rubble Cheeseburger ¡Gracias! Es el momento para el gran sabor de McDonald's Hoy descubre el tesoro del saber En ningún lugar encontrarás más sorpresas Si aprendes a leer Pues son las letras La clave secreta Que a mundos nuevos te deja entrar Descubre el tesoro del saber Hoy, a las diez de la mañana Nueve Centro, Univisión Ahora continuamos con el Capitán Centella Capitán Centella continúa después de estos mensajes Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Chapuín, Colorado! ¿Pero cómo? Estás creciendo y necesitas un desayuno nutritivo con Hanukkah ¡Mmm! ¡Sabrosotes y grandotes! ¿Y los cereales Post Por sus vitaminas y minerales son nutri... ¡Deliciosos! ¡Síganme los buenos! ¡Con cereales Post Nutrideliciosos! Hace veinte años, estos seres malévolos destruyeron el mundo Ahora, Conan Y otros sobrevivientes Tienen que salvar la tierra de los seres diabólicos que la quieren gobernar Diviértete con las aventuras más emocionantes Con Conan, el niño del futuro Hoy a las 10 y media, 9.30, Centro, Univision El próximo martes 8 de marzo Usted tiene una cita desde Hollywood en Univision Los últimos estrenos cinematográficos Los más recientes videos musicales Las grandes estrellas de ayer y de hoy Desde Hollywood, con Luca Ventiboglio Este martes 8 de marzo Los esperamos este martes A las 10.30 de la noche, 9.30, Centro Lo que pasa en Hollywood Está en Univision ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Que se fue en Colorado! ¿Pero cómo? Estás creciendo y necesitas un desayuno nutritivo con Super Golden Crisp Mmm, dulces y crujientes, de trigo Y los cereales Post, por sus vitaminas y minerales, son nutri... ¡Deliciosos! ¡Síganme los buenos! ¡Con cereales Post, nutrideliciosos! Nada te da tanto, tanto como Kool-Aid Nada te da tanto, tanto por tampoco Nada te da tanto, tanto como Kool-Aid Kool-Aid tiene los sabores a frutas que les encantan a los niños Vitamina C Y cuesta la mitad que las sodas Nada te da tanto, tanto por tampoco Nada te da tanto, tanto como Kool-Aid Kool-Aid, nada te da tanto por tan poco Este programa está llegando a ustedes por cortesía de La Gran Familia de Productos Goya Anote este teléfono 1-800-521-1772 Porque ahora Noticias 41 le ofrece la oportunidad de llamar Y dejarnos saber cuando usted tenga alguna información noticiosa Llame a Notilínea 41 las 24 horas del día Y usted hará noticia Enseguida Viaja con nosotros a la Isla del Tesoro Este martes Ricardo Montalbán Desde Hollywood Para goles, carreras, tijeras, knockouts Y toda la emoción de los deportes Univisión Somos número uno En esta tierra de grandes oportunidades No saber inglés es vivir en permanente desventaja Es como vivir a medias Para vivir plenamente Ponga usted la otra mitad Y mejore su vida Yo puse la otra mitad Yo aprendí inglés Yo también aprendí inglés Yo aprendí inglés Y yo también Yo aprendí inglés Usted también puede aprender inglés ¿Quiere usted un mejor trabajo? ¿Ganar más dinero? ¿Ayudar a sus hijos en la escuela? ¿Tener una mejor vida para usted y su familia? Nuestro curso de inglés es la solución Con la máquina del lenguaje Usted aprenderá inglés en forma fácil y amena No siga limitando sus posibilidades No siga limitando sus posibilidades Ni siga viviendo a medias Llame ahora gratis al 1-800-843-8300 Donde lo atenderán en español Si llama ahora mismo Recibirá gratis este diccionario bilingüe Hay grandes oportunidades esperándolo No deje de llamar ahora Esta llamada puede mejorar su vida Les habla Jaime Leal Para invitarles a que vean Nueva York Ahora De lunes a viernes Esta semana hablaremos De la parada puertorriqueña de Nueva York De un nuevo grupo llamado Educadores en Acción De un servicio especial sobre salud mental Del próximo campeonato de ajedrez en Nueva York Y del servicio de adopción llamado Las pequeñas flores Nueva York Ahora Son 30 minutos de información Amistad y compañía En el comienzo de cada día Les espero aquí en Nueva York Ahora Solo en el Canal 41 El nuevo programa con Rafael Pineda Punto y Aparte Se graba semanalmente en nuestro sitio Y el programa de la web está invitado a que participe Punto y Aparte El programa que cambiará el curso de la televisión hispana en Nueva York Llame de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Días Laborables Al 201-348-8362 Y así podrá obtener los boletos que le abrirán las puertas de nuestros estudios en días de grabación Llame ahora y participe La isla del tesoro continúa después de estos mensajes Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Y que fue en Colorado! ...y necesitas un desayuno nutritivo con Alphabets ¡Mmm! ¡Qué litros tan sabrosas! Y los cereales post por sus vitaminas y minerales son nutri... ¡Deliciosos! ¡Síganme los buenos! Con cereales post-nutri-deliciosos Este programa está llegando a ustedes por cortesía de la gran familia de productos Goya Quinceañera Quinceañera Una novela joven para toda nuestra audiencia Nos muestra los problemas en que se debate a diario nuestra juventud Y no lo hubiera dejado entrar desde aquel día ¡No te des más! Quinceañera Con los sueños de amor, ilusiones y desilusiones que afectan el día de hoy Soy Ana María Mi hijo no volverá a ver estas muertes a diario Quinceañera De lunes a viernes a las ocho de la noche Solo aquí, en el Canal 41 Me llamo Alejandro Paredes Terminé mis estudios Tengo un buen empleo Ayudo a mi familia Una persona como yo no se contagia con AIDS, ¿cierto? Diagnóstico AIDS Cada dos horas un hispano se contagia de AIDS No sea uno de ellos Llame gratis al 1-800-342 El tesoro La isla del tesoro continúa después de estos mensajes Quiero chocobotter con galleta o pan Quiero chocobotter que nos gusta más Chocobotter quiere el niño, el abuelo y el papá Chocobotter goya, mantequilla de chocolate y avellanas Delicioso Hay que probarlo para creerlo Queremos chocobotter que es sabor más rico Queremos chocobotter porque nos gusta más Chocobotter goya No necesita refrigerarse Si es goya, tiene que ser bueno Chocobotter, chocobotter a todos encantarán ¡Quiero más! Este sábado en Chespirito ve algo totalmente increíble ¿El muerto era hombre? Sí, ¿por qué? Y usaba falda Algo completamente irresistible No contaban con mi astur Algo absolutamente imperdonable ¿Con quién? Con el totalmente increíble, irresistible, perdonable Chespirito Chespirito El sábado a las 5 y media, 4.30 centro Ahora continuamos con la Isla del Tesoro La Isla del Tesoro continúa después de estos mensajes Mucho más vas a encontrar Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo ¡Chocobotter, colorado! ¿Pero cómo? Estás creciendo y necesitas un desayuno nutritivo con Fruity Pebbles Mmm, 5 ricos sabores a frutas Y los cereales post, por sus vitaminas y minerales son nutri ¡Deliciosos! ¡Síganme lo bueno! Con cereales post, nutri-deliciosos Este domingo, el Morelia se enfrenta al Nesa Vea este gran partido de campeones Que Univisión le brinda desde Morelia, México Viva la emoción del deporte más popular del mundo en su cadena Morelia, Nesa Este domingo a las 2, una centro